Amigos, buenas tardes amigos, me vine con la manada al terreno, hola neidita, y acá andan los demás, ya mi esposa se viene bajando, pero los demás salen volando, corriendo, de carro, saltan, se desesperan mucho, nada más estoy abriendo la puerta y ya están todos desesperados, ya les viene su alberta, y te digo porque me tuve que bajar a, cuente que te presionan, son como niños, cuando venimos al terreno se ponen todos desesperados, todos bien desesperados, ya, 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 ya en la casa, se ponen pero súper intensos. Y cuando ya se suben al carro, ya se calman, y de hecho ya me subí al carro, y dije, pues ay, se me olvidó, no sé qué, y me regresé, ay, se me olvidó, no sé qué, y me regresé, porque ellos no me dejan pensar, no me dejan concentrarme, porque están ladre, ladre, vinque, vinque, persigue, 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 cuando saben que venimos para acá, y ya estando aquí, ya estando arriba del carro, se portan súper bien, ahorita nos paramos por un respectivo elote, y ni siquiera ladran a nadie, le van a ser una pechula de perritos, pero, cuando saben que vamos a venir aquí, la Yuli, amigos, si vieron a la Yuli, cómo se pone, ¿dónde está el dupe? Drupi, vente, Drupi, allá va, el niño explorador, chiquitín, quién sabe qué va a explorar, es que tienen que oler todo, en la primera vuelta, como si ya saben que siempre lo ando cuidando, y... Bueno, qué bonito está aquí, en serio que es como un paraíso, nos relajamos tanto en estar aquí, espero que a ustedes le podamos transmitir eso, mientras, mientras están viendo este video, que tengo la manguera abierta, y la quiero conectar a las, allá, a las, ¿cómo se llaman? Tiene tanta presión la bomba que sale, está bien loco, la quiero conectar a estas, para que se refresque todo el área, son unas que van colgadas aquí, ¿cómo se llaman? Aspersorcitos, miren, y lo conectas a la manguerita, y echa, echa aspersión, bien bonito, y se refresca todo, y bueno, aquí vamos a andar un rato, Drupi, miren, allá está, ah, está haciendo lo suyo, perdón, Me interrumpí, ahí está, linda haciendo lo suyo, feliz, y ahí andan todos, ahí está Ana, y bye.